Bien, habla entonces, Manzur. Somos todo oídos. Escucha, imagino que Melek lo mencionó. Yo tengo barcos. Estoy en el negocio de los contenedores. Un trabajo sutil. Escucha, puedo esconder un auto o cualquier mercancía en un contenedor o un humano. Papá, tengo buenas rutas. A donde sea puedo mandar el envío. ¿Tienes alguna garantía para mí, Manzur? Si algún problema ocurre en el envío, ¿estamos asegurados? No cuento con seguro. Pero yo mismo soy una garantía. No revisen mis contenedores. No es suficiente. ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué no escuchamos al señor Manzur? No tengo que escuchar más. Ya dijo suficiente. Papá, esto puede ser benéfico para nosotros. Escucha. ¿Acaso no hablé claro? Hasta luego. Si yo no estoy de acuerdo, nunca digas que tú lo estás cuando se encuentra gente presente. Pero, papá... ¿Pero acaso eres idiota? ¡Suficiente! No soporto que me hables de esa forma. Pues no me hagas hablar así. Solo un tonto puede traerme a un hombre como él. ¿Quién rayos es ese hombre? ¿Eh? ¿Quién? Siento sospechas con cualquier persona tan confiada. ¿Acaso no lo puedes ver de esa forma? Siempre lo haces con las personas que te traigo. ¡Nunca has confiado en mí! Pero él fue el último. ¡Se terminó! ¡Ya me harté! ¡Melek! Zarb, ve tras ella ahora. Cuando se tranquilice, tráela de vuelta. Sí, jefe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.